Buenos días, Shalom. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Esta mañana hablará Salonzo Tseferri, reportando para la sociedad. León de la tribu de Judas, de su majestad imperial, Haley Selassie I, Primera Fuerza de la Trinidad, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén. Ahora, la fecha. El día de hoy es martes, septiembre 19, 2017. Ahora son las 8.48 minutos a.m., 8.48 de la mañana. Buenos días, gracias por acompañarnos. Vemos aquí, no es nuestra intención hablar mucho durante esta presentación, solo que estuvimos repasando videos y pues se nos hizo buena idea acumular tres videos en particular, los cuales abarcan un tema en relación, y es pues apariciones de su majestad, pero precisamente su imagen, su rostro. Entonces, hemos decidido pues solamente grabar las tres ocasiones que nosotros hemos encontrado en YouTube, en donde se lleva a cabo esta obra, esta señal. Tómenlo como deseen tomarlo. Nosotros nomás lo presentamos por lo que es, pero sabemos que sería bueno documentarlos las tres ocasiones en donde aparece el rostro de su majestad imperial, Haley Selassie I, en los cielos. Sabemos que es importante documentarlos bajo una sola presentación, así es de que empezamos con... Vamos aquí. Como pueden ver, muy interesante. Gracias. Bastante interesante, este video es titulado Aparición de Haley Selassie.wmd, fue subido por XORFYRASTA, vamos a ver que dice aquí, dice como vemos en este video, los que conocemos al emperador Haley Selassie podemos reconocer en las nubes su rostro o si no, uno muy figurado a su rostro, entonces muy interesante, ahora continuamos con esta. Gracias. 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 Haley Selassie-R prop! Yes, so what I would like to share with the world is this picture of His Empowery Majesty Haley Selassie i f convex. Haley Selassie Pczeo en la Now, if you look close to your city this eye right here this eye right here the nose and the face the feature of the face right here and the afro right here and the ears right here and the rainbow that comes over from the east Sí, 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 sí. So, how I come to, how the spiritual come to be, one day I ask His Majesty to give Ionai a sign to reveal something to Ionai. And within 20 minutes, this rain started to fall. And then, I went from a camera and I see the rainbow, which is this rainbow. And I took the rainbow, after I took the rainbow, and when I go inside to look at the rainbow, at the photo that I just took, I saw His Majesty's face in the rainbow, above the rainbow. Yeah, Kadamawi Haile Selassie. Ja Rastafari. Over, right here that I've taken, this is the power to be right here. Ja! Ja! Right over the palm tree, behind me, in the clouds, I see His Majesty's face, right here. The eyes, one eye, the other eye, nose, afro, eyeball, eyeball, nose, beard, and the shape of His face. Ja! Ja! has to reach the name of God! Yeah! Ja! Roastafari. Love and Breed in Ionai God. Yeah! Blessing Help Redeemer,xis, la associates first. Who provide and put within Ionai true things upon life. Who keep Ionai free. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.